Mire, la verdad que la bronca queda porque estábamos a 10 minutos o a 9 minutos de poder empatar el partido o a lo mejor poder haberlo ganado y como usted dice, con dos errores no forzados terminamos pagando un partido en el cual en el mejor momento del Sevilla y en un gran momento de confusión del Madrid no terminan ganando. Pero bueno, es fútbol y hay que intentar seguir sobre lo mejor. Hay que seguir potenciando lo mejor, lo bueno y a través de eso seguir creciendo.